¿Qué es el Centro Estratégico de Información Penitenciaria? Con más de 550 cámaras en este Centro Estratégico nos permite mantener una vigilancia de los internos de alto perfil delincuencial y de alto perfil estratégico. Pero también este Centro Estratégico nos permite saber en tiempo real el parte diario, cuántos internos entran, cuántos internos salen. Para nosotros el Centro Estratégico es importante porque nos ha permitido contrarrestar fugas, no solamente contrarrestar fugas, sino que algunas personas lanzan objetos al interior de las cárceles, posibles atentados, mantener una guardia vigente y activa en la seguridad perimétrica de los centros carcelarios. Tiene un pilar fundamental, la política de derechos humanos al interior del Instituto. Y con base en eso el Instituto diseña toda su política, sus planes estratégicos son 24, un sistema operacional penitenciario que ha desarrollado una política importante en todos los establecimientos carcelarios. Gracias por ver el video.